muy buenas a todos chicos yvenidos a team seto yo les traigo el de ex suicida está vivo después de la banlis n y r pero ya no es lo que era antes chicos antes diría que era súper turbo con cualquier mano con casi cualquiera te matabas en el turno 1 ahora es como que hay algunas cartas que si son muy buenas y te matan el turno 1 pero otras como que hacen combos y si no te salen las del combo como que matarte en el turno 1 está un poco complicado pero aún si no te matas en el turno 1 chicos quedas a punto de morir a ver si vayamos a la receta chicos la receta que yo acabo de inventar estoy llevando chicos este bonito que es el libro recubierta que es cítico que tiene una habilidad interesante chicos cuando va al cementerio él puede vivir pagando 2000 de vida si tu ponente tiene cinco cartas más que tú en el extra deck pero si dan cuenta me extra que está casi vacío menos la ovejita ok como mandas este amigo a cementerio chicos no hay un link por lo menos estaba viendo todos los links chicos unos que pueda mandar al cementerio no no hay ninguno que lo pueden ver el cementerio directamente así que vas a necesitar de otras cartas para enviarlo al cementerio o por último que tu oponente se lo baje pero la idea es ganar el turno o mejor dicho perder en el turno 1 ok chicos y este acá bismunismo como se llame chicos este metal fox es bueno en el sentido que es cítico y que oye te va a permitir petar a este amiguito de acá y oye y mandar al cementerio y que revive para 2000 de vida adicionalmente este amiguito que es nivel 1 en conjunto con este va a permitir activar esta carta acá es que donde está usted que añade su monstruo nivel 1 de tu que la mano siempre cuando tengas uno en el campo ambos son de nivel 1 tienes a cualquier los dos y lo invocas y pierdes 2000 de vida en face perder 2000 de vida es bueno para matarte rápido luego tenemos chicos a bola de agujas sin bola de agujas es una de las cartas que está limitadas a uno tiene un efecto flip puedes pagar 2000 puntos de vida e inflige de 1000 daño a tu oponente ok es un poco lento porque es flip pero vamos a dejarlo quizás lo pongas ahí y tu oponente lo flipea y ganas y mejor dicho y va a decir ganaste perdiste este amiguito es para el combo ua y esto ya lo recordarán chicos de la vez anterior de suicida cuando estaba completo con estas cartas mágicas invocas este monito y pierdes 300 de vida por cada nivel del monito que son como unas 2100 de vida diría porque 7 si 2100 de vida lo cual es genial el golpe de las chicas es para acelerar un poco tu baraja está acá chicos le esté poniendo porque cuando la activas pierde mil de vida y puedes petar una carta que tú controla siempre y cuando tengas un cítico por eso que es muy importante tener a cualquiera de estos dos está aquí le expliqué está acá también entonces la magia metalfox que es para que oye para que esta niña pueda petar algo necesitas una buscar una magia metalfox esta carta está dos chicos esto te permite pagar hasta 2000 de vida o sea así que se equipa a alguien obviamente no un bonito los chiquitos o lo que sea así que para los mil de vida también es bueno para asesinarte tenemos el mundo tú un chicos clásica mil de vida esta es crónica de conjuro chicos es curiosa descartados todo tu mano me imagino que al menos una y destierra cinco y con esta carta deja el campo y pierde 500 por cada carta removida por esta carta se ha perdido a 2500 no está mal tiene unos que otro efecto más pero eso es en lo mayor motivo luego tenemos chicos apoyo de fusión cibernética es la mejor carta si la robas prácticamente ya estás muerto el primer turno es la carta que siempre quieres robar si vas a ir en conjunto con este de aquí diré que son las que casi siempre quieres robar la mano apertura así que esto sigue siendo la mejor que es la mejor si no hay dudas luego tenemos la vida de instrucción chicos un poco lento pero ahí sirven tenemos los caminos del tino chicos lance monedas a que es divertido chicos si fallas pierdes 2000 de vida pero si aciertas con la moneda chicos ganas 2000 lo cual sería mal obviamente para matarte pero es divertido luego uno viendo ya chicos que te permite destruir tus cartas boca arriba y llevamos muchas cartas boca arriba y prestación por cada una está acá se puede destruir está acá está casi en la escala está que con recuerden cuando le destruyen chicos pierdes vida como 2500 así que también es una opción para destruirla en conjunto con el metal force así que es una buena carta y esta que está bueno que bueno es algo parecido ni destrucción pero diré que un poco peor el único caolín que estoy llevando la oveja chicos porque en caso invoques a el ua de acá con la carta mágica y bajas el libro haces un link 2 y mandas a esta cementerio para que pagas 2000 de vida y los revivas así que ahora vamos a testear los chicos en el modo solo ahí pueden ver los que estoy ahí en el modo n y r para que vean que si funciona este de que el que han visto está cumpliendo todas las normas de la vales y ahora sí chicos vamos a darle al modo historia al modo solo para probar al de ex suicida a ver qué tal le va a ver si es lo suficientemente eficiente como para ganar en un turno o quedar casi murió en un turno que es la idea no está a punto de morir sorprenden lo que chicos tenemos probablemente la mejor carta que es la que tú siempre quieres es la que tú quieres siempre si vas esa oye golpe de asia es un poco de suerte no nos caería mal ya sabes bueno aquí fue mala suerte bastante mala suerte diría yo pero confío en la niña de destrucción y en la trampa esa vamos a quedar los bachicos fío confío confío perea plan perea plan primero esto todo eso no quiero confiar quiero confiar quiero confiar chicos vamos vamos moneda aunque creo que sí creo que sí vamos perfecto perdemos 2000 de vida perfecto para batalla me conviene que lo atenderá que sigue hoy matalo o sea matame 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 super polimerización wow wow y fin perfecto chicos el primer ejercicio éxito no logramos matar no fue del primer turno fue el segundo pero es porque nos salieron muchas trampas aún así no estuvo mal es que no estuvo mal que no estuvo mal de siente 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 decente decente me gustó este primer duelo el de está aceptable pero yo quiero matarme en un turno es que con las cartas restrictivas chicos es que a veces más difícil matarte en un turno ok acá tenemos algunos combos interesantes mira vamos este primero activamos la hoja cítica vamos a darle el máximo obviamente 2000 vamos para mí lo equipamos ponemos ponemos este amiguito acá activamos esto chicos recuerden matamos a él cuando lo matas bueno esto de menos esa magia no es que la vas a usar para funcionar y reír con este cementerio chicos pagas 2000 de vida que ricos 2000 de vida pagamos ahora ponemos esto aquí esto acá y pasamos pasamos vamos a confiar vamos a confiar la trampa quiero con que lo creo que mi trampa yo sé que la rica soy ya mejor 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 rica son ahora esto todo eso no vamos a dejarlo quizás mi oponente la computadora oye quizás se deje algunas cartas boca arriba y perdemos más vida sabes es emocionante es emocionantes todavía no todavía no de hecho me produce ese amiguito puede revivir cuando no tengo nada bueno creo que no va a ser necesario aquí en la computadora no va a ser el favor de matarnos yo que sí así ya nos hizo el favor de matarnos ni siquiera así es como debe ser chicos el exorcida morir máximo en dos turnos eso es lo que tú quieres eso lo que tú quieres lo que tú quieres y murió mejor dicho morimos éxito chicos hasta ahorita vamos un éxito rotundo vamos por el tercero a ver vamos a una más una más y creo que esto ya es suficiente creo que ya quedó muy claro que el deck funciona ya no es tan rápido como antes que era yo recuerdo que en anterior chicos casi siempre te matabas en el turno no es como que en el turno 2 aún así funciona ok esta mano también está bonita miren chicos miren ésta y pagamos la mitad de vida obviamente y está rico 4000 es que es la mejor carta del deck simplemente es la mejor carta de la obra tenemos al de acá el de los tanks que ricos hagamos acá vamos un poquito más de damage un poquito más de damage vamos 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 a hacer más dos rico rico y acá chicos vamos a darle toda la vida a que perdimos ya ya lo hicimos lo hicimos lo hicimos lo hicimos es que es éxito bueno lo máximo que le puedo dar es mil ocho le doy mil ocho mil ocho mil ocho mil ocho mil ocho invocamos esto activamos esto chicos y éxito boom hermoso el deck suicida funciona chicos éxito soy un genio ya no es tan turbo como antes pero funciona konami se equivocó debió banear más cartas si te gustó el vídeo comenta suscríbete compartir de un like se despide a sus amigos del team se todo baby